Bueno pues en el otro partido que se jugó también ayer de la Champions, el Galatasaray de Turquía y el Schalke 0-4 empataron a 1. Bueno, Burak Yilmaz por parte de Turquía era el hombre que había puesto adelante al conjunto, vendría un gol de Germain Jones también al minuto 45 y se empataría 1, ya no se movió el marcador, al final de cuentas 1 por 1. Hay algo que yo quisiera dejar asentado también nada más acá, es un mal momento del fútbol español lo que está pasando y esto lo planteo por lo siguiente, en este torneo continental el Real Madrid empata con el equipo del Manchester United. El Barcelona pierde con el Milan 2 por 0, el Málaga pierde con el Porto 1 por 0 y en lo que es la Liga de Europa, el Atlético de Madrid pierde 2 por 0 con el Rubin Casán y el Levante es el único que gana su partido al Olimpiakos 3 goles por 0. La pregunta es, ¿está pasando algo ya con el fútbol de España? No, no, yo no creo. Nomás, fíjate, acabas de decir, el Real Madrid empata, ¿no? Con el líder y el máximo ganador de Inglaterra. Con el Manchester United, ahora tiene que ir a pagar la visita. Barcelona pierde con el Milan. Oye, están jugando con dos equipotes también. Un dato adicional. Sí, pero no, un dato adicional. Inglaterra perdió casi todos sus equipos. No, 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 sí. La temporada pasada de los torneos. Y el Chelsea, al final, fue el campeón, ¿eh? Sí. Un equipo inglés, el único sobreviviente. Yo diría que sí es una coincidencia interesante que los equipos de España están consiguiendo resultados malos en general, tanto en la Copa de Europa como en la Champions. Pero no está definido el asunto, ¿eh? Pero sobre todo en los que están en la Champions, vaya, cuando son equipos tan grandes, tan poderosos, por, insisto, yo sigo pensando que el Real Madrid es un mejor equipo que el Manchester, pero a final de cuentas puede ganarle el Manchester. Sí. El Barcelona, los cuatro estamos de acuerdo que es un mejor equipo que el Milan, ¿o no? Sí. Sí, totalmente. Pero puede ganar el Milan. Son las cosas que tiene el deporte, pero sí es una coincidencia hasta rara a estas alturas. Que han venido los que han sido acompañados de más malos resultados que de buenos. Hasta ahora, sí. Hasta ahora. Que no están definidas, ¿eh? No, no, no. Ninguna de las llaves están definidas. Madrid puede ir y ganar allá en Inglaterra y, por supuesto, el Barcelona que estará recibiendo. Bueno, vámonos con otra información porque finalmente la CONCACAF anunció este martes, ayer, anunció, perdón, ayer miércoles, que el equipo de México, allá en el Rose Bowl, va a ser la representación que abra la Copa América de este año. Este partido, Copa Oro, perdón, el próximo 7 de julio aún, por rival. ¿Julio? Por definir. 7 de julio. Ese día de las elecciones aquí, caray. Y ese día va a estar jugando México, qué interesante, ¿no? Hombre. Abriendo la Copa, la Copa Oro. Qué rara coincidencia. Qué extrañas cosas, Paz. ¿Verdad? Será cuestión del destino. Los grupos no se han definido. Sí, tú, 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 tú. Digo, de la Copa de Oro. Los grupos no se han definido, ya hay sedes, esto en marzo, a mediados de marzo se darán a conocer precisamente ya todo el calendario, pero por lo pronto anuncian que México, el campeón, el representante de CONCACAF, más fuerte, digamos, estará abriendo este torneo. Bueno, ahí está la información. Nos vamos al béisbol, Miguel Ángel, porque vaya, vaya polémica, finalmente se rompe, termina el asunto, ya hay selección, ya hay representativo para participar en el Mundial de Béisbol, precisamente. Sí, efectivamente, bueno, empezamos con esa nota entonces del Clásico Mundial de Béisbol, porque ayer se anunció ya el roster definitivo que va a participar a partir del 7 de marzo, cuando inicia México su primer partido contra la selección de Italia, y bueno, la verdad es que muchos de los que aparecen en el roster ya esperábamos que estuvieran ahí, caso de Adrián González, de Giovanni Gallardo, de Alfredo Aceves, evidentemente del relevista Sergio Romo, entre algunos otros, realmente el equipo luce muy fuerte, una rotación de picheo que tenga Giovanni Gallardo a Luis Alonso Mendoza, bueno, Giovanni Gallardo estrella de los cerveceros que el año pasado ganó 16 juegos, Luis Alonso Mendoza que ganó 10 con Kansas City, Alfredo Aceves que ya lleva varios años siendo un pitcher estelar tanto de los Yankees como ahora de los Mediarrojas, Rodrigo López, ya un veterano de 37 años, pero que en la pasada serie del Caribe tiró dos tremendos partidos para ganar, y el caso de Marco Estrada con Milwaukee, que también es uno de los abridores del equipo de los cerveceros, la rotación de 5 que va a utilizar Rich Rentería, la verdad es que no tiene pero, ¿no? Por ahí me hubiese gustado ver a Miguel Ángel González, que es la estrella de los Orioles de Baltimore, que peleó la nominación de novato del año la temporada pasada, me hubiese gustado ver a Jaime García, el tamaulipeco de los cardenales de San Luis, que ya estuvo en dos series mundiales, pero bueno, no, no aparece, en el caso de Miguel Ángel González por novato, los Orioles no lo dejan ir, y el caso de Jaime García, en una entrevista reciente que se publicó, dijo que él tenía sus razones para no participar en el clásico. A final de cuentas, hasta ahí vamos bien, un equipo plagado de jugadores que encabeza a Adrián González en el infil, Adrián que viene de una temporada no tan consistente con los Dodgers, pero que sin duda es nuestro máximo exponente ahí, el caso de Luis Alfonso Elcochito Cruz, que con los mismos Dodgers tuvo una temporada sensacional, Ramiro Peña que va a jugar con el equipo de los Bravos de Atlanta, y el tema de Liga Mexicana, francamente no sé por qué se hizo tanto ruido, y ya lo habíamos adelantado aquí en Tribuna de Deportes, ni vale tanto la pena porque en la Liga Mexicana van a ir dos o tres, si acaso, y terminan convocando solo a dos, y uno de ellos ni siquiera va a jugar en Liga Mexicana porque no tiene contrato, que es Eduardo Arredondo, Eduardo Arredondo no firmó contrato, no aceptó el contrato de los Olmecas de Tabasco, de modo que él está congelado de la Liga Mexicana, y él es llamado al Clásico Mundial, y el otro es Karim García, que ese sí tiene contrato con los sultanes de Monterrey. Lo que demuestra, perdón Miguel, que era más una cuestión de intentos de protagonismo, ¿no? Y te acuerdas que lo comentamos, es una lucha de poder, de a ver quién manda, ¿no? Si la Liga Mexicana o la FEMEB, la diferencia es que la FEMEB pues es un organismo de gobierno, es un organismo amateur, mientras que la Liga Mexicana de Béisbol pues es un organismo profesional, las grandes ligas pues son profesional, de modo que la que tendría que manejar o es la Liga Mexicana o es una asociación profesional del béisbol, pero eso no existe, entonces por eso se presentó el conflicto, lo resolvió Grandes Ligas poniendo a Polarchi, que es el vicepresidente de operaciones, y le marcó a Pleno Escalante, le dije, oye, tienes que dejar ir a tus peloteros, finalmente dieron el visto bueno, pero solo convocaron a estos dos, que son Karim García y Eduardo Arredondo, el resto del equipo pues realmente luce muy fuerte, gente como Román Aliz Solís cachando, comentábamos el caso de Adrián González, los relevistas con Sergio Romo, vamos a extrañar a Joaquín Soria, Jorge de la Rosa, hay mucho material ahí que ya no se convocó, pero me parece que es un equipo muy muy fuerte, yo soy un poco más realista, Adrián González ayer decía que es un equipo para pensar en el campeonato, la verdad está está muy complicado, hay que reconocer que nuestro béisbol sí está al nivel de las potencias, pero no es favorito, al nivel de las potencias sí le pelea, sí le pelea a Estados Unidos, sí le pelea a Dominicana, sí le pelea a Cuba, porque les ha ganado, desde luego que se puede pelear, sí tenemos en el béisbol, creo que sí tenemos un equipo dentro de las potencias, pero eso es diferente a ser favorito, el gran favorito vuelve a ser el equipo japonés, el gran favorito debe ser Estados Unidos por la gran infraestructura y las grandes estrellas que tiene y evidentemente el béisbol cubano que se diga lo que se diga sigue siendo muy muy pero muy fuerte, tenemos un bloque muy interesante de béisbol, pero vamos a la pausa y regresamos, seguimos aquí en Tribuna Deportes, no se vayan.